Buenas tardes, mi nombre es Sara Valera Alfonso González, soy candidata a la Alcaldía Infantil. Mi color es morado, propuestas, programar concursos de arte, realizar campeonatos de fútbol, fomentar películas y gym days, realizar campañas de limpieza para tener un colegio aseado y cuidar el medio ambiente, hacer juegos de competencia y diversión, mejoramiento parque infantil primaria, rural y urbano, promover acompañamiento de parte de comisaría de familia para procurar que no haya más violencia y maltrato infantil. Mi lema es Juntos de la Mano por la Niñez o Mundo Cano. Quiero ser alcaldesa porque quiero dar apoyo y que ustedes sientan confianza en mí. También me gustaría representar a los niños de un municipio. Recuerden que soy el número 3 en el tarjetón.